Un país, como dijo Tabala, que pasó de ser riquísimo a pobrísimo, porque se hizo en una mojilla financiera, con los dólares que recibía Venezuela por consejo de la rica del petróleo, con los bolívares que encargaba el contribuyente americano, a través del señal que ese dinero se lo robaron. Pedimos sanciones para los que se robaron el dinero de la comida, pedimos sanciones para los que se robaron el dinero de los hospitales, el dinero de las medicinas, el dinero destinado a equiparlos, los ambulatorios y los centros de hospitalización. Pedimos dinero para los que se robaron los recursos destinados a equipar las termoeléctricas o las empresas de generación de energía a través de las termoeléctricas. Pedimos sanciones para los que se robaron los dólares destinados al metro, al puente de Maracaibo, al segundo puente o al tercer puente de los binocos, a los que se robaron el dinero de los ferrocarriles, el dinero destinado para la construcción de los hospitales. Es mentira que Venezuela haya oscurada con culpa de las sanciones. En absoluto, es que el dinero que se destinó para equipar las turbinas del URI o para comprar las plantas eléctricas se lo robaron y ese dinero está aquí en los paraísos fiscales. Para esto queremos las sanciones. No son sanciones contra el pueblo. Una sanción que usted promueva en el Estado Espinosa va a representar una esperanza para el pueblo de Venezuela de volver a vivir en libertad. Y hablo en nombre de esos millones de ciudadanos que estamos hastiados de la impunidad a la que se refirió López Salir. De venezolanos que reclamamos una mejor conducción política de nosotros mismos porque no es solo responsabilidad de la comunidad internacional. Es responsabilidad también de cada uno de nosotros de entender que primero está la libertad de Venezuela y después en la agenda de cualquiera de nosotros cualquier tratamiento de visión grupal o de visión personal. Esta es la realidad. Hoy se vive un deslamo humano. Y ese deslamo humano va a continuar tanto y en cuanto se provoque la piranía de Maduro. Antes de la pandemia salían diariamente del territorio venezolano más de 5.000 ciudadanos huyendo por las trochas. Actualmente el promedio es de 700 a 900 ciudadanos que salen diariamente. Pero sigue así la presión interna en un país donde la gente se levanta todos los días preguntándose cómo le voy a dar de comer a los muchachos que reclaman alimento. O la gente que sufre diariamente buscando aguas totales, buscando ver cómo prende una vela porque no hay luz eléctrica. Esa tragedia necesita de la solidaridad de la comunidad internacional y este acto es un ejemplo de cómo la comunidad internacional puede ayudar en la lucha por la libertad al pueblo de Venezuela.